Bienvenidos, mi nombre es Marshall, Marshall Rapunzel, el cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Estoy muy contento porque estamos recuperando los suscriptores que habíamos bajado. Ya estamos un poquito otra vez arriba y ya por alcanzar los 900. Espero que lleguemos muy rápido a esta primera meta para luego pasar a los 1000. Muchas gracias a todos por su apoyo. Rápidamente, los saludos de este video a mi querido amigo Arte Sin Tinta, a Víctor Hugo Espinosa, a Daniel Gallegos, a FS Eduardo, que son los dos desde Facebook, aunque FS Eduardo es nuestro querido Eduardo Flores, un gran saludo. Y por supuesto, a nuestros queridos Patreons, Oscar Cueva, John Leo y Eder Muñoz, que se ha unido a nuestra comunidad de Patreon. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo a este, su canal. Les recuerdo que para hacerse nuestros Patreons, solo, bueno, está aquí abajo la liga, en donde me pueden apoyar para que este canal siga creciendo. Les recuerdo también que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Es una sección que me gusta mucho y solo dura un minutito. Pues muy bien, vamos a pasar a los cuentos, bueno, al cuento de este día, de esta semana. En esta ocasión nos vamos a regresar a América, pero vamos a una región más tropical, más calientita de América. Nos vamos a un lugar donde las mujeres, bueno, todos lados las mujeres son muy hermosas, pero acá tienen fama de ser mucho más y además bailan de una manera excepcional. Nos vamos directamente a Colombia, ¿sí? Y el cuento de este día se llama La Batalla del Oso y el Grillo. Es un cuento de la tradición oral colombiana. ¿Listos? Pues vamos ahí. Un día estaba el grillito tomando plácidamente el sol en medio de un gran camino, cuando de repente el gran oso empezó a aparecer y caminaba y caminaba y de repente le dio sin querer, bueno, sin verlo, un terrible golpe con sus patas. Inclusive fue tan fuerte que estuvo a punto de dañarle sus verdes alas. Oye, oso, le dijo el grillito. ¿Acaso no tienes ojos para verme? Así de insignificante te parezco, decía el grillito. El oso volteó para todos lados y hablando al aire respondió. ¿Quién me habla? ¿Quién se atreve a regañarme y hablarme así con esa pequeña vocecilla? Pues soy yo el que te habla, contestó furioso el grillito, después de haber saltado algunas de las ramas de los árboles para que su rival pudiera verlo más cerca. Yo, yo te estoy regañando. Estoy diciéndote que no tienes nada de cuidado y que ten cuidado conmigo porque puedo ser tan terrible y temible como el más grande de los animales de toda esta selva. El oso, al oírlo, empezó a soltar tremendas calcanadas. Tú eres un insignificante insecto. ¿Cómo tú puedes compararte con un animal poderoso? Terrible. Tú, un grillito como tú, dices que... Eso es muy valiente de tu parte. Se burlaba el oso. Eso lo quisiera ver. Además, digo, después... Después de todo esto, ¿en verdad quieres encararme? Le decía el oso burlándose de él después de ver que lo miraba con mucha seriedad. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Le decía el oso, cuando eres mil veces más pequeño que yo. Pues así te estoy desafiando. Le decía el grillito. Tú crees que produces mucho dinero por tu gran tamaño, pero estoy seguro de que mis hermanos, los insectos y yo podríamos derrotarte a mí y a todos tus hermanos, a todos los animales de esta selva. Ay, la menosa se oía muy seria. Y el oso, sin dejar de perder esa sonrisa, le decía... Pues eso quiero verlo, le dijo el oso, cansado de más de esta discusión. Cuando quieras, cuando quieras, ven y rétame. Y él tomó su camino de regreso y se marchó directamente en el bosque. Sin embargo, el grillito también era muy orgulloso y no se iba a dejar amedretar por semejante grandulón que además era muy arrogante en su manera de expresarse. El grillito empezó a brincar y a brincar y a brincar rápidamente hasta que subió al cuerpo del oso sin que éste lo advirtiera y se le paró directamente en medio de la nariz. Y se le puso muy fiero enfrente con sus antenas así, moviéndose y unos ojos fieros y le dijo... Muy bien, yo te reto a ti, te reto querido gran oso, para que veamos quién puede ser más terrible si tú o yo. El oso, que ya estaba completamente harto, trató de sacudírselo y le dijo... No está bien, no está bien, tú lo has querido, te voy a convencer de mi poder. Si eso quieres, aquí te espero el próximo martes, antes de que el sol se oculte. Así podré traer a mis hermanos y verás realmente quién tiene el poder en esta selva. Muy bien, dijo el grillito. ¿Entiendes un reto? Se bajó de la nariz y se fue brincando y el oso lo miraba marcharse y solo se reía de él. Pasaba la semana y el oso iba hablando con distintas fieras, distintos animales, para reunir un gran ejército. La mayoría se burlaba de él, pero él le decía... Por favor, ayúdenme a demostrarle a esta pulga, a este insignificante insecto, quiénes son los más poderosos. Nos ha retado a todos. Y los animales convencidos de lo que decía el oso empezaron a crecer en número. Así fue como una semana después los dos bandos se iban a encontrar. Por un lado se encontraba el poderoso oso con su gran ejército de animales y grandes bestias que rugían y para parecer más terribles inflaban los pechos, sacaban las trompas. Y del otro lado, encaramado en una ramita, se encontraba tranquilo el grillito. Si alguien hubiera estado mirando semejante batalla, la habría dado por perdida para el grillo. ¿Cómo iba a vencer este grillito a semejantes bestias que estaban enfrente de él? Sin embargo, el grillo estaba tranquilo. Traía una paz y una serenidad impresionante. El oso y sus animales se le aprecian y se sacaron hacia él y empezaron a rugir. ¡Ay, te rindes! ¡Te veo solo y desvalido contra el poder de la selva! Y el grillo simplemente dijo, ¡No! ¡Eso que tú tienes ahí no es el poder de la selva! ¡Ahora, mi arrogante amigo, te demostraré cuál es el poder de la selva! Y el grillo sin salir de su tranquilidad empezó a batir sus patitas en las hojas y a hacer rechinar sus patas. Y con ese ruido de repente salieron de la tierra tres como cajones. Los traían unos escarabajos y de entrada de ahí había estos tres cajones en donde había tres tapas y las tapas fueron destapándose en orden. Efectivamente, el grillito no venía solo. De la primera caja salieron un montón de abejas que volaron y directo a picar a los ojos de los animales. Estos grandes bestias entonces con las abejas no podían ver absolutamente nada. De la segunda caja salieron al trote cientos de hormigas de las rojas de la tipo marabunda. Y una vez que todas estas hormigas se empezaron a subir a los brazos de sus contrincantes los picaban y era tal comezón y era tal el ardor que los dejaron completamente inutilizados. No podían mover los brazos no podían moverse y la tercera caja cuando se abrió la tercera tapa surgieron miles de zancudos que sobrevolaban las orejas de estas terribles fieras y entonces no podían oír estaban completamente desorientados entonces por más que se miraban y se movían no podían hacer absolutamente nada. El grillito seguía sentado tranquilamente en la rama y mientras los animales revoloteaban y trataban de rugir y trataban de lanzar arañazos y salvazos pero era tal la agilidad de estos pequeños insectos que no podían hacer absolutamente nada. Rápidamente más rápido de lo que pensaban todas las animales de la selva quedaron completamente aniquilados cuando trataban de avanzar no podían hacerlo porque no veían nada por los ojos hinchados cuando trataban de atacar no podían hacer nada por sus brazos y sus garras completamente irritados y no podían ni moverse y ni siquiera podían acertar a un enemigo por la nube de insectos que merodeaba sus grandes orejas estaban completamente acabados y entonces poco a poco empezaban a huir hacia adentro del bosque hacia adentro del agua para refrescarse para sacarse el terrible ardor para frotarse entre las ramas de los árboles completamente fuera de lo que fuera la épica batalla que imaginaba el oso las terribles fieras huyeron en desbandada y en retirada inclusive las grandes las grandes bestias las más poderosas no podían hacer nada el oso declaraba con el rabo entre las patas muy bien muy bien tú eres el ganador le decía el grillito el grillito se había mantenido en su rama como un general tranquilo nada más dando instrucciones a su a su a su ejército los hermanos del grillo disfrutaban su victoria mientras tanto que los osos los leones los tigres las zorras los lobos y hasta los pequeños tigres huyeron entre las ramas de la selva huyeron rugiendo y gritando de haber sido derrotados y haber sido heridos sobre todo en su orgullo y en su corazón estos animales tan imponentes no pudieron hacer nada ante el poder real el poder real de la selva cuenta la leyenda que desde entonces y es por todos sabidos en la selva es que esa es una de las razones por lo cual los grandes animales tienen un terrible temor y un gran respeto a todos los insectos zumbadores si por esta terrible derrota que sufrieron toda su especie muchos años muchos muchos años atrás la moraleja de nuestra historia nunca des por sentada tu fuerza o tu poderío nunca humilles a alguien ni por su tamaño ni por su complexión por su color de piel o por sus creencias ser respetuoso tú nunca sabes lo que ha sufrido la otra persona o el otro ser tú no sabes cuál es su historia no te creas superior a alguien porque tengas más estudios o menos o porque tengas habilidades que el otro no tiene todos tenemos dones y talentos que nos ha dado Dios todos tenemos cosas diferentes para honrar a nuestro padre y todos somos buenos en algo y sobre todo todos somos ignorantes en algo no puedes poner un pez a subir a un árbol y no puedes poner a un mono a bucear en las profundidades cada quien tiene su habilidad cada quien tiene los talentos con los que honramos a Dios yo yo cuento cuentos muchas gracias a todos y espero que nos sirva esta lección caray pero mire nada más que hora es ya llegó la hora de despedirme de decirles adiós por este día muchas gracias a todos muchas muchas gracias por haber visto este video si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y compártelo por todos lados por todas tus redes sociales compártelo con amigos y familiares nos ayudarías mucho a seguir creciendo nuestro canal si te ha gustado ponle me gusta y si no te has suscrito todavía este es el mejor momento para que te suscribas y pícale la campanita para que martes y jueves que subimos nuestros cuentos seas de los primeros en enterarte que ya tenemos video nuevo en el canal así mismo si quieres ver por anticipado los videos y tener algunas otras cosas a favor tuyo digamos con algunas cosas exclusivas nos puedes apoyar aquí en Patreon hay algunos grados en Patreon en donde los puedes apoyar y con mucho gusto te llegarán grandes sorpresas para ti pues muchas gracias una vez más mi nombre es Marshen Marshen Rajuantur el cuentacuentos Marshen para los amigos colorín colorado la historia de hoy ha terminado nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo